Hace tiempo que no estoy en tus pensamientos Y tu mirada nos engancha a mis ojos que aún brillan por ti Y yo que tantas veces te entregué mi vida Y desperté siempre en la madrugada Esperando que tú llegaras Y ahora resulta que los besos que nos dimos No existieron y tu voz nunca escuché cerca de mí Y ahora resulta que nunca nos dimos Y que hasta ahora no me viste Y el loco es mi papel Y ahora resulta que entre tú y yo Este amor nunca ha existido Y te juro que de mí te vas a acordar Luis Máximo Y yo que tantas veces te entregué mi vida Y desperté siempre en la madrugada Esperando que tú llegaras Y ahora resulta que los besos que nos dimos No existieron y tu voz nunca escuché cerca de mí Y ahora resulta que los besos que nos dimos Y que hasta ahora no me viste Y que hasta ahora no me viste Y el loco es mi papel Y ahora resulta que entre tú y yo Este amor nunca ha existido Y ahora resulta que nos dimos Gracias por ver el video.